Truco para tu celular sea mucho más eficiente limpiando caché cada vez que esté bloqueado el celular ¿Cómo se hace esto? De manera automática ingresa con las opciones de configuración luego ingresan a la opción de batería y en apagarte arriba donde está este hexagonal configuración bien van a encontrar de que limpiar caché cuando el dispositivo esté bloqueado está desactivado así que aquí le pueden dar la opción de 30 minutos y es más que suficiente que hará esto pues básicamente limpiar todos los archivos que no está necesitando cuando usted no está utilizando el celular cada vez que lo prende pues básicamente está fresquito como si estuviera recién recién encendido denle like, comenten si sabían y compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse al canal y muchas gracias